El trolebus elevado, aquel proyecto insignia y clave del actual gobierno capitalino, inició su construcción el 15 de mayo del año pasado 2020, estando hoy en día a casi un año de su inicio de obras. Ya han pasado 9 meses de que estas obras se iniciaron, así que podemos ver grandes avances en esta obra que corre sobre el eje 8 sur avenida Hermitizapalapa. Antes de comenzar el video, quisiera señalar que el material que vamos a ver a continuación proviene de mi canal secundario, SNT Viajes de México, que si no lo conocías te dejaré una tarjeta para que te suscribas, ya que estoy subiendo a este desde el inicio de las obras del trolebus elevado videos semanales del progreso de esta obra. Igualmente te dejaré el video donde baso este en una tarjeta por si quieres verlo más adelante, que contiene material extra que nos enseñe en este video. Y sin nada más que añadir, comencemos a ver esos avances de la obra. Primero, antes de nada, veamos algunos datos básicos de esta obra. Esta corre principalmente sobre eje 8 sur, avenida Hermitizapalapa, conectando a la estación Constitución de 1917 de la línea 8 del metro a Santa Marta de la línea A. Esta fue una propuesta de ampliación de la línea 8 por parte de Claudia Sheinbaum durante su campaña política. Pero aquí no hablaremos más sobre ese escándalo y esa polémica de su institución. Si quieres saber todo al respecto, te recomiendo que veas este otro video donde hablo más en detalle. El proyecto tiene una capacidad de transportar a 140.000 personas diariamente, capacidad que puede ser expandida con la incorporación de más autobuses articulados. Así como lo mencionó anteriormente el secretario de movilidad en una entrevista, Andrés Lajuz Loaesa, se puede ampliar la capacidad de los articulados dependiendo de la demanda, ya que se conecta de manera directa dos líneas de metro. Contará con 50 autobuses articulados en una primera etapa. Estos serán de 18 metros de longitud con una capacidad de transportar a 142 pasajeros. Igualmente, la inversión de esta obra es 4.000 millones de pesos. La obra está dividida en dos etapas. La primera que consiste en la terminal, Constitución de 1917, hasta la estación UACM Casa Libertad, con 7.2 kilómetros de longitud y 10 estaciones. La segunda etapa contempla la creación de una nueva estación entre la terminal, Constitución y Deportivo Santa Cruz. Además, lo más importante de esta segunda etapa es la conexión definitiva y directa hacia la terminal Santa Marta, concluyendo de esta manera el proyecto del trolebus elevado. El gobierno igualmente ha mencionado que se planea ampliar el trolebus línea 10 hasta el metro Mishkoak en su administración. Sin embargo, esto ya no será de manera elevada. Se aplicará el esquema del metrobús para sus estaciones, estando de nivel de piso después de Constitución. Cosa que pierde la esencia que en un inicio Claudia Sheinbaum dijo que iba a ser un sistema innovador. Pero bueno, eso lo dejamos un tema aparte. Las estaciones que complementarán esta primera etapa son las siguientes. Terminal, Constitución de 1917. Se encontrará en la zona norte del paradero, estando al sur de la estación de metro actual. Deportivo Santa Cruz-Mellehualco. Esta estación estaría ubicada sobre el Eje 8 Sur, entre las avenidas Genaro Estrada y Avenida 71. Santa Cruz-Mellehualco. Ubicada sobre Eje 8 Sur, metros antes de su intersección con la avenida 39. DIF-Iztapalapa. Estación ubicada entre Ermita y Zapalapa, a metros antes del cruce con Reforma Economista. La estación se encuentra a unos metros de la ubicación en la casa de referencia. CECIT-7. Estación ubicada sobre el Mitizapalapa igualmente, metros antes de la intersección con la calle Reforma Municipal. El nombre de la estación hace referencia a la Escuela del IPN, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 7, Unidad Cuauhtémoc. Minas. Estación ubicada a metros antes del cruce del Eje 8 Sur y Calzada de las Minas. Como curiosidad, es que la estación del trollebus elevado tendrá el mismo nombre de la estación de cablebus, cosa que en parte puede ser algo perjudicial por generar confusión a la población. Por supuesto que los nombres todavía son provisionales y pueden cambiar, por eso es que considero que la estación se debería llamar mejor La Quebradora, porque así se le conoce mejor a la zona donde está ubicada la estación. Plaza Ermita. Estación ubicada a unos metros delante de la plaza de mismo nombre, sobre el Mitizapalapa, estando unos metros antes del cruce con la calle Trigo. Las Torres. Estación ubicada sobre Eje 8 Sur antes de su cruce con el Eje 6 y 5 Sur, Avenida de las Torres. Ocurre algo similar en el caso de Minas, solo que en este caso la estación Las Torres ya existe y está ubicada en el tren ligero Línea 1. Por lo mismo, de evitar confusión al usuario, debería cambiar el nombre a Hasta Huacán, ya que estaría ubicada sobre la colonia de mismo nombre y haría mejor referencia a la zona. Penitenciaría. Estación ubicada sobre el Mitizapalapa, pasando el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres Santa Marta Catitla. Terminal Provisional UACM Casa Libertad. Estaría ubicada en un terreno aledaño a la universidad que da nombre a la estación, pasando la calle Santiago que rodea a este polígono. Estas son todas las estaciones que contempla la primera etapa. En la segunda se planea llevar de UACM a Santa Marta y una estación intermedia para el primer tramo que vimos en el video. Una vez que vimos todo esto, analicemos el video grabado recientemente actualizado a la obra a marzo de 2021. Inicia el video en la Terminal Constitución de 1917, donde desde la vista de calle no se observa a gran cosa. Sin embargo, dentro del paradero podemos ver que ya están asignando un lugar para la colocación de la estación, donde además ya están iniciando con la cimentación de la misma. Metros adelante podemos ver la conexión que están construyendo del metro al cablebus, donde seguramente se compartiera esta infraestructura para comunicar igualmente al trolebus elevado en un futuro. En el tramo de Constitución a Deportivo Santa Cruz no hay mucho que decir, además que más de la mitad de los pilotes están concluidos. Sin embargo, en esta semana pudimos observar que ya se colocó la primera columna de acero que sostendrá el viaducto elevado en esta parte de la obra. Al parecer, igualmente se colocó un pequeño cabezal, siendo esta la única estructura metálica que podemos observar en este primer tramo. Pasando a los talleres de Constitución, nos encontramos con la siguiente estación del trolebus elevado, Deportivo Santa Cruz, donde podemos analizar que una gran parte de los cimientos de la estación están terminados. De hecho, ya están iniciando con el piso y paredes de la estación, siendo esta una de las tres más avanzadas de toda la obra. En el tramo pasando la estación nos encontramos una gran cantidad de columnas de aceros ya colocadas, al igual que hemos la mayoría de puentes peatonales por donde pasa ya desmontados. El primer punto destacado de la obra lo encontramos en este segundo tramo, donde podemos ver un pequeño trayecto con columnas y vigas de acero totalmente soldadas y unidas. De hecho, en este tramo podemos ver que le rodean andamios rojos, esto para que los trabajadores puedan subir a la parte superior de la obra y de esta manera iniciar con la colocación del piso para la circulación de los trolebuces. Pasando este tramo llegamos a la estación con más progreso de construcción a mi consideración, Santa Cruz-Mellegualco. Aquí los cimientos desde las estaciones están totalmente terminados, igualmente las paredes bajas de concreto llevan un buen avance. Hay que recordar que las estaciones en la parte inferior tendrán paneles de cristal como paredes de manera similar a algunas estaciones del metrobús, justo por eso es que la pared no será tan alta. Eso sí, en los muros bajos podemos ver algunos espacios con entradas para columnas de acero, donde serán colocadas para la estación y así conformará la estructura metálica de la misma. Pasando ya al tercer tramo, el progreso no es tan alto como lo que acabamos de ver, ya que no contiene todavía ninguna columna de acero, sin embargo, todos los pilotes están concluidos. Hay que recordar que uno de los elementos más tardados en este tipo de obras son los cimientos, así que realmente el avance es bueno. En el territorio de la estación Difistapalapa podemos encontrar una gran cantidad de material de construcción y maquinaria, pero de momento solo se están realizando excavaciones y preparando el terreno. Esta estación, sin duda, es la segunda estación más atrasada de toda la obra, siendo el primer puesto y la más atrasada UACM, pero eso ya lo veremos en su momento. Irónicamente, vamos a ver ahora el tramo más avanzado de todos, el cuarto. Pasando la estación Difistapalapa, no hay mucha diferencia como en el trazo anterior, sin embargo, a mitad del tramo encontramos un gran trozo de viaducto elevado, siendo el más largo de momento de toda la obra. La mayoría de este viaducto ya se encuentra totalmente soldado, y ya de hecho se inició a crear la estructura metálica que sostendrá el viaducto. Como podemos ver en esta parte del video, hay unas pequeñas vigas rojas que a futuro sostendrán los elementos necesarios para iniciar a vaciar el concreto. Seguramente la siguiente semana podríamos ver un pequeño tramo con concreto ya. Para eso, te recuerdo que te suscribas al canal secundario, donde traemos estos videos de manera semanal. Igualmente, en este trayecto hay algunos suscriptores que me comentaban en el canal secundario y me preguntaban si los cables de la parte superior ya eran las catenarias del trollebus, cosa que yo no estaría del todo de acuerdo, ya que parecen más alambres para delimitar alguna zona, aunque puede que esté equivocado igualmente. Pero una vez nos saltamos este gran trayecto, nos encontramos una de las estaciones igualmente más avanzadas de todas, CECID 7, que como podemos ver, la estación ya incorporó un par de elementos de acero para conectar el viaducto con el andén de la estación. Viendo la situación de este tramo, estoy completamente seguro que en el siguiente par de semanas, el andén de la estación CECID 7 estaría al mismo grado de avance que todo el cuarto tramo. Una vez pasamos esta última estación, el quinto tramo tiene un avance importante a la par que el anterior, solo que aquí no está tan avanzado como aquel. Encontramos ya con todas las columnas de acero colocadas y en el piso demasiadas vigas que sostendan al viaducto. Igualmente ya hay un par de estas colocadas en la estructura metálica que conformarán el viaducto elevado. Llegamos a la estación Minas, con un avance realmente notable, siendo igual a una de las estaciones más avanzadas de la obra. El tramo sexto no está tan avanzado como los anteriores, sin embargo los avances son más notables, contando ya con todos los cimientos. En el tramo justo enfrente de Plaza Ermita podemos observar que ya están empezando a levantar la estructura metálica. Una cosa bastante curiosa y sorprendente desde mi punto de vista es que en la estación Plaza Ermita obtuvo un gran salto gigante en cuanto a su construcción y la relación de la semana pasada a la grabación. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada para que notes más este salto en su construcción, que igualmente estará en el canal secundario. Pasando Plaza Ermita nos encontramos sin duda el segundo tramo más atrasado de la obra, el séptimo. Únicamente contiene pilotes y falta todavía destruir un puente peatonal. La estación Las Torres se encuentra en un esquema similar, ya que únicamente hay un par de surcos en la tierra donde estaría la estación. Igualmente en este lugar se encuentra todavía material y maquinaria pesada. Pasamos ahora al cruce de Ermita con los ejes 5 y 6 sur, trayecto que realmente lo veo muy conflictivo, ya que el espacio entre pilote y pilote es realmente grande. Dudo bastante que soporte el peso del viaducto esta parte. Seguramente construirán un pilote en medio del cruce de estos ejes, un tema bastante conflictivo sobre todo por la longitud. Lo más seguro es que el tramo se realice al final, porque igualmente generará un verdadero caos vial confinar alguna parte de esta intersección. Si dejamos de lado la intersección, nos encontramos ahora en el tramo octavo, donde el avance es bastante bueno. Unos metros adelante de la intersección podemos ver que ya hay una gran cantidad de estructuras metálicas con sus cabezales. De hecho, ya hay hasta tramos con vigas de acero preparándose para colocar el concreto del viaducto elevado. Si pasamos ya este octavo tramo, nos encontramos con la estación Penitenciaría, una de las más atrasadas de la obra, porque de momento en la zona de la estación únicamente hay maquinaria preparando la zona. Yéndonos ya al último tramo, vemos pilotes y cimientos concluidos por completo. Faltaría destruir una señalítica para automovilistas para que así se pueda iniciar con la construcción del viaducto y los elementos de acero. La terminal UACM es la estación más atrasada de todas, porque apenas empezaron a retirar los comercios establecidos en la banqueta, ya que la estación será construida en este espacio, que es suficientemente amplio, así para evitar el gran punto conflictivo del Puente de la Conjordia para su conexión hacia Santa Marta, esquivando los puentes y cimientos de esta gran obra de ingeniería. Así que ese es el avance general de esta obra a este momento, así que dime, ¿tú qué opinas de esta? ¿Crees que la terminen en tiempo y forma para el primer semestre del año? A mi consideración, pienso que puede que sí y a la vez puede que no. Lo más probable es que se inaugure entre junio y julio del presente año, estando justo en los límites del primer semestre. Pero bueno, quisiera saber tu opinión al respecto en los comentarios. Esto ha sido todo de mi parte. Un gran saludo a José Rodríguez, esto por ser miembro del nivel Metrobús avanzado en adelante. Recuerda que si quisieras gozar de ventajas exclusivas para el canal y quedar inmortalizado en alguno de mis vidos como ellos, considera formar parte de los miembros del canal. Y sin nada más que añadir, nos vemos hasta el siguiente. Espero y tengas un bonito y agradable día. ¡Gracias!